El Gran Libro de la Naturaleza ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al Gran Libro de la Naturaleza! Este libro trata sobre todo el mundo animal. Y en cada episodio, el señor oso contará una historia sobre uno de nosotros. ¡Quí, quí, quí! ¡Vamos, apurémonos o llegaremos tarde! ¡Permanezcan juntos! ¡No se vayan a perder! ¡No quiero llegar tarde! ¡Vamos, rápido! ¡Listos! ¡Salten! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué sucede? ¡Vamos! ¡Vamos, apurémonos! ¡Vamos! Tal vez hoy hable sobre nosotras. Las historias del oso siempre son muy interesantes. Interesantes como nosotras. ¿Dónde está? ¡Ya no lo veo! Apuesto a que encontró miel en la colmena y se detuvo a disfrutarla. Ya saben lo boloso que es. Los pequeños se ven a aprender sobre la vida de mis... ¡Ahí viene! ¡Lo veo! ¡Dija de saltar! ¡Ahí viene! 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 Veo que todos están aquí. Bien, hoy el Gran Libro de la Naturaleza está abierto en otro capítulo. Les contaré una historia sobre la mariposa. ¡Vengan todas! Hora de ir a recoger el néctar. Manchitas, tú sigue vigilando la colonia. ¡Muy bien! ¡Buena suerte! En el hermoso jardín de flores, nosotras trabajamos. Sobre los campos del néctar, felices reinamos. ¡La, la, 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 la! ¡Ah, el gallo! Debo advertirles a las demás. ¡Ah! ¡Tenemos una colonia encantadora! ¡Atención a todas! ¡Viene el gallo! ¡Viene el gallo! ¡Manchitas! ¡Tengo que salvarlo! ¿Qué? ¿A dónde se fue? ¡Estoy aquí, gallo tonto! ¡Ven aquí, enano! Ya verás ¡Señor Gallo! Estoy aquí ¡Aquí! Estoy aquí ¿Qué estás esperando? Aunque tiene alas grandes No puede volar ¿Qué es eso, bichos miserables? Te mostraré a ti Y a tu pequeña colonia Quien es el rey de las colinas Y nadie tiene derecho A ir en contra de mi voluntad ¡Manchitas! ¡Manchitas! ¿Dónde estás? ¡Manchitas! 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 ¿Estás herido? No, no es nada Eso estuvo muy cerca Apenas pudimos escapar ¡Mira lo que le hizo nuestra colonia! Nunca podremos vivir en paz Si no encontramos la manera De librarnos de él ¡Manchitas! ¡Manchitas! Ya lo decidí Haré lo que sea Con tal de ahuyentarlo De nuestra colonia ¿Bromeas? No puedes hablar en serio Te tragará Te pisoteará O te romperá las alas ¡Espera! ¡Ven aquí! No te preocupes por mí Si el gallo se queda Nunca tendremos paz ¿Por qué no nos alejamos De su camino? No, eso no funcionará Pero estamos seguros aquí Lo único que tenemos que hacer Es permanecer en lugares Más altos como este Tienes razón No somos fuertes Para combatirlo ¿Qué oportunidad tendríamos? ¿Cómo podemos luchar Contra alguien Que tiene pico y garras? La fuerza No lo es todo ¿Qué más hay? Inteligencia ¿No has notado Que a pesar de sus grandes alas No puede volar tan alto Como nosotras? Esa es una ventaja ¿De verdad ¿Quieres combatirlo? Sí, claro Ya lo decidí No te preocupes De algún modo Sé que ganaré Buena suerte Yo soy el rey De la hermosa colina Cada vez que vengo Los animales se inclinan Con solo verme Todos niemblan Su temor es enorme Pues son mi presa Yo soy el rey De la hermosa colina Yo estoy aquí Y no puedes atraparme Pequeña plaga ¿Cómo te atreves? Te atraparé Soy el rey de aquí Ya verás Atrátame si puedes No eres ningún rey Solo eres un tirano Y un ladrón Vete y deja nuestra colonia En paz Tirano ladrón Soy un tirano Y un ladrón ¿Y qué? Aquí estoy Arriba Te atraparé ¡Fallaste! Cobarde ¿Huiste? ¿Y sabes por qué? Porque no eres nada más Que un cobarde Te mostraré ¿Quién es el cobarde? El gallo cayó al agua Se enojará cuando salga Escóndanse todos Si le permito irse sano y salvo Mis queridos amigos Nuestro hermoso jardín de flores Será atacado de nuevo Debo liblarme de este gallo malo Ah, tengo una idea Lo atraeré a la cima De este precipicio Debo ir a ayudar a Amarilla Adiós amigos Espero y ruego Porque nada le haya pasado a Amarilla Adiós Adiós Manchitas, espéranos Nosotros iremos contigo ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Pero qué gran bailarina eres! ¡Acércate! ¡Oh! ¡Acércate más! ¡No temas! ¡Ven y muéstrame cómo bailas! ¡Por favor! ¡Me da mucho placer! Estoy muy sorprendida. Ahora sí que te gusta mucho ver bailar. ¡Bailaré para ti! ¡Ah! ¡Eso me haría muy feliz! ¡Pero te importaría bailar un poco más de cerca! ¡No puedo verte muy bien! Si bailo en tu cresta, ¿podrías verme mejor? ¿Será bastante cerca? Bailas muy bien, eso es cierto. Ah, por fin estás en mis garras. Logré calmar a la amarillita haciéndole creer que está tan segura como con sus amigos, pero ya verá. Después, cuando lleguemos al lugar apropiado, lo único que tendré que hacer es mover mis alas y frotarlas. Ok. Ah, uno... ! Debí atraparla. ¡No tengo ningún agujero en mis alas! ¡Claro que sí! Un momento, un momento, ¿qué se hizo? No sirve de nada esconderse, de todas formas, te tengo pequeña. ¿Vieron eso? ¿Dónde se fue, Amarilla? No tenía cómo escapar. ¿Dónde estará escondiéndose? Porque cuando la encuentre, deseará no haberlo hecho nunca. ¿Hola? ¿Buscas a alguien? ¿No creíste que podías gabullirme? ¿Tú? ¿En dónde estás? De todas formas, te encontraré. Aquí estoy. De todas formas, te encontraré. ¡Búrlate todo lo que quieras! No, no lo harás. ¿No eres lo bastante listo? ¡Ay, es tan divertido! ¡Ay, no me voy a divertirlo tanto! ¡Adelante! ¡Disfruta todo lo que puedas! ¡Oh, fallaste! Ya verás cuando te atrape. Sí, me estás presumiendo. ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Ay, no es justo divertirme tan sola! Creo que invitaré a mis amigos. ¡Ay, no puedo mirar! ¡Ya te lo dije! ¡Nunca me atraparás! ¡Eres demasiado lento! ¡Estás haciendo que me enfade! ¡Ya verás a dónde se fue! ¡Uy! ¡Ay, me estoy divirtiendo mucho! ¡Aca de mi cola! ¡Ay, no me digas que ya te estás rindiendo! ¡Qué animal tan torpe! ¡En mi vida había visto algo tan lamentable! ¡Ah! ¡Y eso de nuevo! ¡No te tenemos miedo! Aunque hubieran muchos de ustedes. ¡Ah! ¡Bicho insignificante! ¡Te haré comer esas palabras! ¡Espera que te ponga mi pico encima! ¡Penny, atrápame si puedes! ¡Penny, atrápame si puedes! ¡Aca de mi cola! ¿Qué? ¿Ya te cansaste? Ay, estoy desilusionada. Aquí. Estoy aquí arriba. ¡Fallaste! Estoy aquí arriba. ¡Vamos! ¡No! ¡Mi pata! ¡Me lastimé! ¡Que alguien me ayude! ¡Me lastimé un ala! ¡Qué dolor tan terrible! ¡Oh no! ¡Amarilla se lastimó un ala! ¡Tenemos que ir a ayudarla! ¡Oh cielos! ¡Vamos todos! ¡Ayudémosla! ¡Ah! ¡Qué golpe! ¡Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po! ¡Ah! ¡Ah! ¡Algo extraño pasa aquí! ¡Ah! 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 ¡Te vi! ¡Oh! ¡Mi pobre ala! ¡No puedo volar! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Mi pobre ala herida! ¡Si tan solo pudiera volar! ¡Ah! ¡Está allá abajo! ¡Vamos todos! ¡Ayudémosla! ¡Oh! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Ya verás! ¡Eres mía! ¡P-p..p-p... Te atraparé! No puedo volar bien, me duele la ala Aquí estoy, Amarilla, no te preocupes Pondré mi ala bajo la tuya ¡Vete! ¡No, no te voy a dejar! ¡Vamos, sujétate fuerte y podemos hacerlo! ¡Yo te ayudaré! ¡Espera! ¡No puedo volar! ¡Es en serio! ¡Yo te ayudaré! ¡Sujétate! ¡No puedo sostenerme más tiempo! ¡Tenemos que detenernos! ¡Huelen todos! ¡Huelen antes que sea tarde! ¡Huelen antes que sea tarde! ¡Oh! ¡Déjame! ¡No te voy a dejar de nuevo! ¡Por fin nos cuidamos de este gallo! ¡Hurra! Me preocupaste mucho. Dime por qué, Manchitas. Porque dijiste que estabas herida por eso. Pero estoy bien. ¿En serio? También me preocupaste. Estaba segura de que te atraparía. ¿Pero por qué dijiste que estabas herida? Nos asustamos cuando dijiste que te lastimaste, Lala. Pero ahora estás bien. Puedes volar. ¿Por qué dijiste eso y nos preocupaste de esa manera? Solo quería engañar a ese gallo malo. ¿Lo ve? No sé. Todavía no lo entiendo. La fuerza no lo es todo. Si eres valiente y usas tu cerebro en lugar de tus músculos. Así es. ¿Qué tal una canción? ¡Oh, sí! ¡Por favor! ¡Canten mis valientes amigos! ¡Hemos vencido la fuerza! ¡Un terrible enemigo acabamos de aplastar! ¡Tenemos bien presente! Que de algún modo lo que debas saber La fuerza no lo es todo No, no es todo La, 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 la La, 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 la La, la Muy pocas personas saben sobre las mariposas Por eso responderemos algunas preguntas sencillas ¿Cómo está clasificada la mariposa en el reino animal? Las mariposas son invertebrados que pertenecen al film de los artrópodos, la clase de los insectos y al orden de los lepidópteros. Por lo general, son identificadas como polillas, pero no es así. Tienen cuatro alas con una vibracidad de colores y brillo incomparables. ¿Cuántas especies hay y dónde viven? El orden de los lepidópteros incluye más de 150.000 especies. La mayor variedad de mariposas puede encontrarse en países tropicales. ¿Cómo viven? Las mariposas son el resultado de una metamorfosis completa que comprende varias fases, larva, oruga, crisálida y mariposa. ¿Cómo se desplazan? Las mariposas adultas tienen alas grandes y pueden volar distancias sorprendentemente largas. Las orugas tienen tres pares de patas torácicas y cinco pares falsos en el abdomen. Las crisálidas permanecen inmóviles en su capullo hasta que nace la mariposa adulta. Las orugas son vegetarianas y comen principalmente hojas, tallos y raíces. Las mariposas adultas se alimentan de néctar que succionan de las flores a través de una larga proboxide localizada debajo de la cabeza. Los lepidópteros emplean varios sistemas de defensa. Algunos usan los colores que les permiten mimetizarse con el ambiente que los rodea, mientras otros producen sustancias ponzoñosas o repugnantes para defenderse de los depredadores naturales. ¿Cómo interactúan con las personas? Muchas especies de mariposas son consideradas dañinas porque algunas clases de orugas consumen plantas de cultivo, mientras otras se alimentan con conservas de pasta y harina. Pero debemos recordarlo, hay una clase de mariposa que es muy útil para el hombre, la bombix mori, mejor conocida como la polilla o gusano de seda. ¿Pueden vivir en la ciudad? La presencia de las mariposas está muy relacionada con la presencia de plantas que sirven de alimento a las orugas. Eso explica por qué en las ciudades donde la flora tiende a disminuir en calidad y especies, el avistamiento de mariposas es cada vez menor. ¿Bien? ¿Aprendieron todos la lección? La moraleja de hoy es que cuando cuentas con ayuda, puedes vencer cualquier dificultad que se te presente. ¡Uy, miren quién viene allí! La moraleja de hoy es que cuando uno se separa, puede ahora... La moraleja de hecho es comolichkeit. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal